¿Qué tal? Son las 12 con 32 minutos y la temperatura en este momento ya alcanza 26 grados. Y es que en este inicio de semana vamos a continuar con estas condiciones tan agradables que de hecho nos acompañaron durante todo el fin de semana. Espero que lo haya aprovechado de este ambiente incluso cálido por las tardes. Y así vamos a iniciar en este lunes. La temperatura todavía puede aumentar un poquito más. 28 grados es el valor máximo, el cielo parcialmente soleado. La lluvia está descartada, aproveche de estas condiciones, 22 grados por la noche, muy agradable con cielo medio nublado. Los próximos días esperamos condiciones de cielo parcialmente soleado. Martes alcanzamos 28 grados, el miércoles la temperatura cálida se va hasta los 32. Y mucha atención que el jueves llega un débil frente frío. Este va a generar un moderado descenso en la temperatura, el cielo medio nublado y viento del norte. Válido el jueves va a dejar un ambiente templado, mínima de 16 y máxima de 22. Y ya para viernes y sábado amanece un poquito más fresco, con mínimas entre 12 y 13 grados para que lo vaya tomando en cuenta y acercándose el siguiente fin de semana. Aunque vamos a seguir con un cielo parcialmente soleado, le recuerdo o le reitero, es un frente frío débil. La temperatura máxima para el viernes va a ser de 24 grados y el sábado estaremos alcanzando 26 con un cielo parcialmente soleado. Y antes de despedirme le quiero brindar una información que seguramente le va a servir mucho en esta temporada, el jarabe 44 EXP de Vic. Combina las propiedades naturales de la miel con un expectorante para aliviar tos con flemas. Además, recubre la garganta para una prolongada sensación de alivio. Vámonos del otro lado del estudio, tenemos más información.